Me llamo Mario González y soy de Uruguay, pero vivo acá ya hace como 15 años, en Buenos Aires, en Capital. Contanos qué productos ofreces. Hago esmaltado sobre metal. Hago aritos, collares, gargantillas. ¿Cómo te está yendo con las ventas? Y por ahora tranqui, pero recién empieza igual la historia, así que tranqui. Y contanos, ¿siempre estuviste en el rubro artesano? Hace como 15 años, sí, 16 por ahí, más o menos, sí, que ya creo que me voy a dedicarle a esto toda mi vida, porque me gusta. ¿Arrancaste en Uruguay? Sí, sí, arranqué en Uruguay y después salí a viajar y después me quedé en Buenos Aires, bueno, toda la historia. Y contanos, desde tu experiencia hasta ahora, ¿cómo has visto un crecimiento de ventas, una baja? ¿Cómo lo ves? Y inevitablemente ahora con la cuestión que está pasando económica, o sea, se siente, se siente que sí, que está más bajo. O sea, y lo más débil es lo de la economía popular, porque nosotros pertenecemos a esa economía, lo sentimos mucho más, porque somos más vulnerables. Y contanos, ¿venís de algún encuentro? ¿Después de acá te vas a otro encuentro? Hacía un montón que no hacía un encuentro. Un montón. Y tengo, bueno, los que organizan acá son compañeros míos de la calle Perú, ahí en Capital, y bueno, me invitaron y bueno, y ahí vine, como bueno, porque es más o menos cerca, entonces está bueno. Quiero empezar igual, aparte de hacer otra vez el círculo, de salir a encuentros y eso. ¿Qué te llevó a ser artesano? Me gustó de siempre. Yo lo veía a los hippies de así en mi barrio, en Uruguay, y yo quería eso. Como algo que te llama, que querés, bueno, así. No sé si lo podría explicar, pero creo que es eso de transformar. Yo creo en la transformación, creo en el crecimiento, creo en el transformarse uno. O sea, porque si yo puedo transformar algo, es porque primero me estoy transformando yo, para mí, por lo menos, sin hacerse tanto el loco ni nada, pero de verdad es que uno tiene que verlo primero uno, y después de poderlo desarrollar en una materia. Y has contado que tenés alrededor de 15 años en esto, en el rubro de artesano, y contanos, notaste un... Antes hacía otra cosa igual. Antes hacía macramé, ahora hace relativamente poco que hago esto. Y contanos, ¿has notado un crecimiento en este rubro? Sí, en general, en Argentina, por lo menos yo que vengo de Uruguay, se ve muy buena calidad de artesanía, pero muy profesional. De hecho, yo cuando viajé la primera vez, como que salí de viaje, después me volví a Uruguay. Pero una de las cosas que me sorprendió es como que dije, bueno, acá sí se puede vivir de la artesanía. Como que sí, hay una infraestructura que te sostiene, por más que ahora, por la cuestión económica que estamos viviendo, está caído, o sea, hay un montón de encuentros, hay artesanos muy buenos, pero muy buenos, muy buenos. ¿En Uruguay no es tan así? Sí, es también, pero es más chico también el círculo, que era o no, Buenos Aires es una gran capital, un gran polo económico, industrial, y genera también más ideas, más cosas. Entonces se ve más también. Pero sí, en Uruguay también, en toda Latinoamérica en general hay muy buena artesanía, pero acá hay como un profesionalismo de la artesanía, que está bueno. ¿Y tenés pensado quedarte el fin de semana acá? Sí, si no me echan.